Hola a todos gente, soy MrKarod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo, vale, porque ha salido la nueva skin de Twitch Prime Así que ya podéis ir a conseguirla Os voy a explicar como siempre, todos los meses, cómo conseguirla, cómo podéis desbloquearla Si no tenéis Twitch Prime, pues no podréis tenerla, vale, solamente es si tenéis Twitch Prime Que por cierto, si tenéis Twitch Prime, tenéis una sub gratis Que podéis utilizarla en mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Bueno gente, vamos a explicar, vale, cómo se consigue la skin de Twitch Prime Y vamos a jugar con ella, vamos a ganar una partida, vale, así que vamos allá Bueno, pues aquí estamos en Twitch, vale, esto es lo que me sale pues a mí en la portada básicamente Así que nada, lo que tenéis que hacer es ir aquí arriba donde pone nuevo botín de Prime Esto solamente lo tendréis activados las personas que tengan el Prime en Twitch Básicamente le tenéis que dar click, aquí os saldrá Fall Guys, paquete Boxzilla Contenido descargable del 25 de Marzo al 23 de Abril Le dais a reclamar, os llevará a otra página, vale, solicitar ahora Y literalmente ya está Es muy sencillo Si le dais aquí y no la tenéis es porque os falta ir a Fall Guys, vale, y vincular Amazon con Fall Guys Que si no me equivoco es en los ajustes de tu perfil te pondrá ahí, vincular con Amazon y ya está Si os ha servido gente, quiero que dejéis un like ya y si tenéis la skin pues nada, ir a disfrutar y a jugar con ella Nosotros vamos a ir a jugar con ella y vamos a ganar una partida, así que vamos allá Perfecto, la skin se llama Boxzilla, así que tiene que estar en la B muy cerca del principio No tiene que estar por aquí en principio Aquí está Cartoncilla Robot Está súper mal traducido en español, tío ¿Cómo que cartoncilla? ¿Qué dices? ¿What? En fin Vale, vamos a coger esto por aquí Vamos a ver la parte de abajo, cuál es Creo que es esta, efectivamente Vamos a ponernos un color y algo aquí que pegue, porque la verdad es que esto no pega ni con cola Vamos a ponernos un color así simple, el negro me gusta, el negro queda bien Y la cara así, me sirve, vale, me convence Vamos a darle una partida, vamos a selector de shows y vamos a ir al modo de juego de Fall Guys 4041 Que es el modo de juego que, bueno, que están todos los mapas nuevos Por cierto, me queda una corona, abajo a la izquierda lo estáis viendo para conseguir la parte de abajo del caballero dorado Así que vamos a conseguirla con la skin del Prime, vamos allá Let's go Tocho Si estáis viendo este vídeo, gente, y bueno, si queréis apoyarme, pues eso, ¿no? Si tenéis la skin del Twitch Prime, significa que tenéis una sub gratis en Twitch Y si, bueno, si la utilizáis en mi canal, la verdad es que se agradece un montón, la verdad Vamos a saltar, vale, vamos, chill Eh, no me la quiero jugar, mucha gracia, la verdad, el tío este Eh, lo sabía, estaba clarísimo Siempre me dan las estrellas, siempre, o sea, no es un... Nunca me da, no, siempre me dan una estrella, tío, siempre A no ser que vaya primero y no me dé ninguna Es súper difícil, tío Vale, saltamos aquí Saltamos aquí, y fin Eh, tenemos a... Oh, oh, tenemos vía libre, eh Tenemos vía libre, tenemos vía libre, tenemos vía libre Let's go, vale, perfecto Pasamos por aquí, chill Pasamos, chill Esperamos, saltamos por abajo, vale No sé si me da tiempo Oh, casi Vale Uh, hostia, el busteo, eh Perfecto Pues pasamos en tercera posición Perfecto Pues ahí estaríamos Vamos allá Cortocircuito, let's go Mi primera favorita Vamos a darle caña Vamos, vamos, vamos Me encanta esta prueba, tío Y si salgo delante, más todavía Creo que no me he visto en primera fila Ahora veremos cuando dé la vuelta al circuito A ver En primera fila no estoy Buah, hay un montón... No sé dónde estoy Segunda fila, vale, bien Ok Vamos a ir por aquí en medio A ver si no me empujan Vale, perfecto Subimos Nice Esto tiene pinta a que vamos a hacernos un wall record ahora mismo Esto por aquí Por abajo Esperamos Por aquí encima Por abajo Vamos volando ahora mismo, eh Volando por el mapeado F No hemos subido esto Pero bueno Hemos liado al otro, la verdad Se le hemos liado bastante Uh, vale Lo pillamos justo Perfecto No sé si me va a dar tiempo Ir por el medio Corre Dios Qué timing Vale, ok Vale, ni tan mal, eh Lo paramos bastante bien No sé cuánto tiempo nos haremos Pero Me pensaba que iba a subir F Vale Esto que pase por aquí Y esto por abajo Vale, listo Vale Pasaban por aquí chill Y Perfecto Lo tenemos Lo tenemos El top 1 Lo tenemos No me la actives Vale, ahí estamos Perfecto GG Buen circuito Buena, buena, buena Ha llegado uno muy cerca mía, eh Creo que es el cuphead, creo No estoy seguro Hay un cuphead que es bastante bueno Oh shit Esta prueba Tengo miedo Esta prueba la verdad es que Es complicada Es complicada Mueren mucha gente A lo mejor de 27 Quedamos 6 De milagro O sea Es bastante Es bastante difícil Vamos a ver Vale Ok Perfecto Eh, cuidado Vale Uf, hemos pasado de milagro ahí, eh Esto es difícil Esos dos Esos dos de esto Vale Ok Otro muerto Nice Subimos por aquí De chill Pasamos por aquí Y nos ponemos aquí Perfecto Primeros Ola Tres menos Ahí Otro What Cuanta gente ¿Qué está pasando? Está poniendo todo Dios Vale Esperamos a que baje el palo Perfecto Pasamos por aquí Pasamos por aquí Y nos tiramos abajo Que es más fácil La verdad Perfecto Vale Quedamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Quedamos ocho Nueve Y ya está Si, somos nueve Ok Cuidado Ok Vale Hemos pasado cinco A ver si muere alguno más por ahí Siete Y con este Ocho ¿No? Perfecto Vale Pues Ocho personas Puede ser que toque una prueba por equipos Cuatro contra cuatro Y nos vayamos a la final de cuatro personas Es posible Ahí está Ahí está Tenía pinta La verdad Tenía pinta de que iba a pasar esto Tenía Bastante pinta Baloncesto Cuatro contra cuatro Ojalá mi equipo se le dé bien Por favor No se meta Balones en propia Lo más importante Vale Déjamelo a mi bro Vale Llévatela 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 Vale Esa Esa en teoría nuestra Vale Bien Ojo dorado Que buena Que buena Ojito Que grande Que grande Nah Que locura Ese tío Ese tío se la sacaba Ese tío Cuatro puntazos Vale Me la llevo Déjame Ayúdame Ayúdame bro Ayúdame bro Pero ayúdame No me ayudan Tío Pues vale O sea Está jugando solo el tío Vale No pasa nada Esta es mía Esta Esto va adentro Vale 06 Bastante paliza Vale Esto va adentro 08 La gente está yendo y todo Eso creo que va adentro No estoy seguro Si 1 9 Dorado otra vez Madre mía Voy a paliza Ir adentro Oh Que buena Madre mía Arito iba adentro Ojito Locura Locura Vale Hay dos balones ahí Otro que va para adentro 1 14 Que estamos haciendo Llegamos a 30 O que Te imaginas Eso va adentro No No he ido adentro No he metido la mía Bueno ya la meterán ellos Esa va adentro Tampoco Joder No llevo una hora 1 18 Meter Meter más Nah Estas son las tres últimas Estas Meterlas 1 19 Vale Pues ya estaría GG Vamos a la final No parecen malos El alien ese no es malo Luego Hay otro que tampoco es malo El A ver El ninja tampoco es malo Creo El koala No tengo ni idea La verdad Montaña de 4 Hostia 8 Salimos dos en cada lado Vale No se en cada lado Y salgo yo en el malo Vale Está lleno de palos Por ahí Vale Pues vamos a ver Que pasa Si viene una bola Por la izquierda Me vendría super bien Para ir recto O sea El ninja se ha quedado parado Te puedo creer Vale No viene una bola Por la izquierda Así que hay que ir Por la derecha Si o si Vale Esto chill Por aquí Esto chill Vamos a ir Por la Izquierda No se como irán Los otros La verdad No tengo ni idea Vale Perfecto Pasamos esto chill Pasamos esto chill Esto chill Esto super chill Incluso Subimos por aquí Vale Y llegamos De una GG Muy buena Se ha hecho perfect run También el alien Por la derecha Pero lo hemos hecho Mucho mejor nosotros Y nos hemos llevado La victoria Vamos a sumarla Por el marcador Y sería la victoria Número 2737 Y no solo eso Sino que Tenemos La parte de abajo Del caballero dorado ¿No? Puede ser A ver A ver A ver Ojo Se viene Ahí está Let's go Nivel 48 Caballero dorado La parte de abajo Bastante tocha La verdad Y nada gente Si os ha gustado El vídeo Voy a equipármelo Para verlo ¿No? Bah que locura Que locura Que guapo Pues nada Si os ha molado Gente Dejad un like Que se agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau 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 Chau